Palma Soriano en la actualidad puede decirse que presenta una situación favorable con respecto a la COVID-19 por el bajo porciento de casos positivos que se detectan. Esta situación de notable control de la enfermedad tiene mucho que ver con el gran número de palmeros vacunados, ya incluso con la dosis de refuerzo. En nuestro municipio continúa la vacunación de refuerzo a todas las personas de 19 años en adelante con la vacuna Aldala. Hasta ahora ha sido un éxito. Tenemos vacunados más de 66.000 palmeros, pero nos faltan alrededor de 7.000 personas por su vacuna de refuerzo. Estamos alrededor de un 92% del universo a vacunar. El municipio cuenta con la disponibilidad de vacunas para quienes faltan por alguna dosis. Tenemos pendiente todavía por llegar a nuestro municipio la vacuna de refuerzo para el grupo de personas de 19 años en adelante, pero que son alérgicos al timerosal, que pueden ser convalescientes o no a la COVID. En cada policlínico están activados los vacunatorios para continuar con la vacunación a los niños de 2 a 18 años que aún no han terminado su esquema de vacunación. Otros niños que todavía por diferentes causales no han comenzado su esquema de vacunación en el municipio, así como un nivel de personas adultas que por diferentes razones ajenas al sistema de salud o en algunos casos que han estado enfermos en algún momento con patologías crónicas descompensadas o fuera del municipio o fuera del país, no se han introducido en el esquema de vacunación contra la COVID y bueno, tenemos vacunas disponibles para este grupo de personas en nuestro municipio. Se hace necesario que los palmeros que aún no han recibido su dosis de refuerzo acudan responsablemente al vacunatorio de su área de salud para que así todos estemos más protegidos. Rosalina Tamayo Arañó para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.